Me da, me da, me da Me da, me da, me da No me lo robó, que rata Le he metido, que rata Lo siento de irlo La pinche rata ¿Me quieres? No ¿Por qué te he robado? Si, jamás normal Ahora me vas a decir que has sido tú No, claro, yo le quito 17 de vida, lo mato Claro, ya se ha hecho todo el trabajo, ¿no? Vale, vale ¿Plantas con forma de pepino? Pues sí, ya veréis Ya veréis cuando vea alguna Planta con forma de pepino, ¿vale? Son tres pepinos Tengo un monster preparado Me lo empezaré a tomar ahora ¿Para qué? Son ocho partidas, pues son ocho partidas Si no me voy a dormir Es hora de la siesta, después de coger ¿Para qué hora estuviste? ¿Despierto de Strichan? No, hasta la 2 2 y algo, que miro a la tienda Cada noche en el móvil Es que estoy esperando una fucking skin, pero no sale Oye, aprizo la capa, que chuli queda, mira ¿De qué es? La del Ragnaroth Ah, el último Si, te la conseguirán nada más que subas Te lo dan, pero no, el Ragnaroth está a nivel 100 O sea, a nivel completo no No te lo dan Necesitas medio millón de experiencia, tú Ey Buen salto, os digo Voy sin skin, ¿vale? Si, claro Necesitas medio millón de experiencia, ¿sabes? De nivel 60 y 80, creo Por ahí, no sé Oh, vaya Algo interesante No te lo dan La suma solo Te he cerrado la puerta sin que entonar la gana Justo estaba en el mapa Ey, 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 disparos 3.45 por ahí, no sé si en Dusty o Tiene que bajar un poco de volumen Incluso Está muy chula esta capa, tío Queda muy bien Y los efectos que tiene El otro día La jugué De abajo Me la puse, Deilo Y lo... No tenía física Hostia Tira un Y mira Así se lo robó Me daba al otro Puntos, puntos Cuida al tiburón Le rompo, le rompo, le doy presión No está, está abajo, está abajo a tu derecha Guau, me ha reventado planura Dios Que os Ya me he matido Tranquilo, bien, tengo un medkir para usted Eh, de verdad, eh O una mierda, pero a veces Si te dan así Joder Si, si No, no, si te llega Toma, estaba rompiendo esto, va a subir Pero toma esto Si quita dos... Eh, te puede matar de una Te puede quitar 200, eh Tranquilamente, de cerca ¿Sabes donde descubrí que te quita 200? ¿Cómo? Que te quita 200, eh Si te engancha te puede matar de un De la cabeza, ¿no? Supongo Si Lo viene el Summer El Kirmish este Ey, la nueva Una está... Si, la ropa, ¿por qué no está ahí? No, no, la... Ah, no Mira, esta no se rompe tampoco De un golpe Esta planta basura ¿El qué? A ver, ¿cuál? Esta lechuga A ver, déjame verla La voy agarró Se han metido dos voltes, ¿no? Ah, no, pero esta, esta era grande Esta de nunca se ha roto de uno Esa de nunca Pues el pepino Que pepino Llévela, llévela ¿Qué te parece este pico? Mmm... Me gusta más el pico del... Del... Del ticket pasa Del Omega ¿El de Omega? El que deberían haber puesto Que se cambie de color en el Omega Ya Que sea RGB ¿Qué? 1,6 millones de colores, ¿no? O 16 millones Eh... Lo que tienen que poner ya, tío Es una skin evolutiva, macho Que por kills vaya evolucionando Estaría muy guapo O sea, yo que se... Imagínate... La skin que lleva ahora La skin que lleva ahora Y pues que después se va poniendo sangre por los brazos de recibir daño Después sale un casco Lo que se, no se cosas Algo En la otra Ya, 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 ya sé El otro tiene un cuello raro Sí, vale, vale Realmente va bien Son 200 de madera Las llevo que me caben Dame la mitad que tengas De posición Pues dame la mitad que no tengo ninguna Vale Pillamos por tal y vamos hacia suroeste Ahí disparo, ven Ok ¿Los ves? Eh, abajo, ¿no? Sí Está quieto en el árbol este No lo veo Aquí abajo en los árboles Ah, vale, vale Bajamos a la jugular 3, 2, 1, go Estoy bajando, estoy a su lado ahora Y... Tengo otro a mi lado Yo estoy con este Me ha reventado, tío Un M4 de cerca Equipo pegando, Deilo Me está pegando El otro Recargo, escopeta Pero... Muerto Tienes aquí una pesada si la prefieres Ahora voy Otro equipo, Deilo Eh, voy Río Estoy yendo Viene de zona, eh Queda Cumbar uno Le iba a da Hay vendas o algo ahí Para curarme Por lo que meto en zona treat Te miro Mmmm... No, no hay vendas Está nuevo, Franco ¿Lo quieres? Lo tengo, lo tengo ¿Lo cojo? Eso es de la zona, ¿no? ¿Qué coño? Disparado desde la zona Ahora probaremos una cosa Que necesitaba y un dúo Para probarlo ¿Vale? ¿Hoguera tienes, por casualidad? Tengo ya en paz Una hidropa aquí delante De ahí lo Tenemos cristales Acuérdate, al otro lado Cogemos eso y nos vamos ¿Dónde está? Hacia aquí abajo Hostia, no sé si queda alguno No sé si queda algún dúo Bueno, tenemos jumpa Lo que quiero probar, Deilo Cuando veamos a alguien en una estructura Yo disparo, hacemos contra Mira, arriba Le he dado, le he dado, le he dado Eh, zona ¿Qué hace? Se va, se suicida ¿Qué hace? Vas a poner Estoy rompiendo a saco ¿Veis? Me he metido porque yo no estoy haciendo vida Que me da da igual ¿Algo bueno? Minigun Vale, minigun Y el de arriba y nos vamos ¿C4? Sí Bueno, da igual Vamos a probar lo del Franco A ver si nos es útil ¿Lo que quieres hacer? Disparar a... Claro Yo te rompo Digo una, dos, tres Y dispara justo Un milisegundo después Y a ver si le impacta ¿Sabes? A probar Bueno Vamos construyendo Sí, te sigo Eh, vamos a hacer lo del jump pad ¿Vale? O sea, lo de la... Déjame prepararlo arriba Sube, sube, sube Ven ¿Pero qué quieres preparar? Este Poner jump pad aquí ¿Dónde? ¿Aquí? Sí No, pero espérate No lo cojas Me la has puesto encima Ven Vale Quita, quita Atrás, 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 atrás No me ha salido Destrichan Cuidadito, eh ¿Qué? Que casi me caigo Y no podría pillar el jump pad No me sale, tío Es así Pero no me ha salido bien Vaya basura Fracaso Vamos Siempre lo hago así Y sale Mmm Yo Estás muerto Estás muerto Pero ¿Tengo campfire? Es verdad Tengo campfire A ti sí que te has salido Porque has llegado Bastante más lejos Que yo, ¿no? No Sí casi me caigo Con eso Solo que yo he hecho He seguido por aquí Con el paracaídas Para seguir más tiempo Tírame la hoguera Ok, ok, ok Ok, ok, ok Y llego ya Ok No creo que voy a llegar No creo que voy a llegar Si no usas nada Llegó guay Llegó guay Si tengo un medkit ¿Tienes vendas o algo? Sí, sí, tengo un medkit Tengo un medkit Ah, vale Pues no ¿Cuánto le quitaré a esto? 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 Tengo un medkit Eh, voy, espera Tengo la mitad Vale, gente En 195 Ok Me llevo la mitad de minis ¿Vale? Ok ¿Cuántas hay ahí? Tres más Toma Tres más Tienes seis y yo siete Vamos Pinche rata Están ahí abajo ¿Vale a esta derecha? ¿Lo ves? Sí Vamos a dejar que se encierre Y hacemos eso A ver si lo vemos Vale Sube aquí un poco Vale Le veo el pie a uno Eh, está abajo Disparo ¿Lo ves? Sí ¿Alte la derecha? Espera No, no Al que esté quieto Es que ya no se van a quedar quieto No hay que ir a nadie, ¿no? ¿Han puesto una hoguera? Van a poner una hoguera ¿Tienes ángulo de alguno? No, se mueven Vamos a por ellos Van a usar un jumpa o algo Están subiendo ahí de una manera extraña No, no Usa el cochoneta Vienen hacia nosotros Por enfrente tuyo Que vengan Que vengan, güey Derecha, derecha, derecha Guau, te la has roto, te la has roto, sorda ¿En serio? Valtor a ti La ha saldado a la vida uno No dispara Disparo Le he dado, le he dado a ese Buena Le doy yo y le das todo el pro What the fuck Siempre, el otro da igual Le voy la cabecilla al otro, ¿eh? Se la vuelo Lleado Buena Prrrraa Luna se ha subido por tres mesacos Y una roja ahí por ella, chavales ¿Me lo llevo o quieres probar lo de la luna del test? No, 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 no Me da igual Luna parece Re sub Quiero probarlo, quiero probarlo en el naiper He dejado el RPG, quiero probarlo en el naiper Ok No es que quiero probarlo, sino que quiero probar eso de ahí Esto está de ahí, vale, con el tiro No tiene caída de bala esto, casi, ¿eh? He disparado recto y ha llegado recta, ¿eh? No sé, no he probado de cerca de lejos De cerca, no, esto es lo que les he dado Tiene muy poca caída de bala Bueno Ahí piensa que eso está lejos, ¿eh? Eso está a 200 metros, por lo menos ¿Hay inquireta aquí, Deilo? Uy ¿Disparos? Yo creo que antes había un zoom Que está en medio de una pelea y no lo he visto al final ¿Quién has ido? Sí, están ahí arriba, Deilo En la montaña ¿La construcción? Sí ¿Vamos? Uy Han bajado Tenemos altura ahora ¿Nos quedamos aquí arriba? ¿Dónde estaban ellos? Sí Moviéndose recto Lleva a 150 a 1 Tumba a 1 70 85 Muertos Y yo voy Bajo por el luz No, está fuera Toma, deilo, toma Te pongo aquí una colchoneta de estas O tengo ya en par Ven Ven ¿Para qué? ¡Oh! ¡Buah! ¡El trazo me he llevado! ¿Qué es? ¿Cómo mini solo? Son los dos que quedan, ¿eh? Sube arriba el beneficio, corre Tengo una altura ahora ¿Tiene con ti, Arpad? Sí Me voy a generar, ¿eh? Ponte un muro a la derecha No voy a generar este ahí Te da un tiro a este ¿Qué? ¿A quién? ¿A cuál? Al de abajo a la izquierda El que está al lado de la piscina No sé si es el que tú ves No Veo al... Al taxista Voy a ponerme el hogar aquí, ¿vale? Ok, está ahí el tío Vale, vamos a probar esto Deilo Le he dado 150 150 damage ¿Al borde o como quieran? Oye, ¿qué hace? ¿Por qué no? Solo me ve a mí el tío ¿Cómo? Solo me miraba a mí No entiendo Ya, no sé Está ahí Deilo, deilo, pati No